¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Assassin's Creed Odyssey. Bueno chicos, seguimos aquí con nuestra amiga Cassandra, que estamos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, ¿vale? Nos hemos transportado a esta zona de aquí de Ática y vamos a ir a completar misiones. Tenemos aquí una fotografía, por cierto. Ah, pues muy interesante, sí, sí, es interesantísimo. Y aquí otra. Que bueno, esta parece un poco más interesante porque por aquí hay como un camino, ¿verdad? Pero bueno, sinceramente me da igual, así que vamos a ir a esa misión, vamos a ver qué nos espera. Estamos a 300 metros y tenemos un mercenario por ahí. Calipo. Vale, vale, pues viene a por nosotros, le atacamos y ya está. Ya ves tú qué drama. Venga, a ver si viene y nos vendimíamos al polo flash este, que se llama Calipo. ¿Vendrá hasta aquí o qué? Vale. Gente, estaba pensando en... Estoy jugando a otro juego y estaba pensando en los controles de otro juego. Estoy jugando al Jedi Fallen Order fuera de cámara. Y se maneja distinto y estaba pensando en los controles de ese juego. Por cierto, antes de continuar, vamos a ver esto de aquí. Tenemos tres puntos de habilidad, pero eso es lo de menos porque yo lo que quiero es... cambiar esto del escudo, ¿vale? Vamos a poner la lanza esta, el ataque. Lo vamos a asignar aquí y el que habíamos puesto ahí del escudo lo vamos a poner aquí, ¿vale? Habilidades un poco distintas. Vale, 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 vale. Vamos a... Un segundito, gente, que me llaman a la puerta. Vale, chicos, ya estoy aquí, perdonad. Que es que estaba esperando un paquete Happy y han llegado justo ahora y encima estaba lloviendo, ¿sabéis? En fin. Bueno, vamos a ver. Esto se puede pillar ya. Habilidad de asesinato. Mientras no haya conflictos activos, serás invisible como una sombra. Cualquier movimiento te dejará el descubierto. La adrenalina se consume rápidamente. Invisibilidad. O sea, esto me parece... Super hardcore, ¿no? O sea, esto me parece que es una chetada muy gorda. Es lo que me parece. Vale, ¿esto qué hace? Arrebato de ira. Y esto que hacía... Frechas fantasma. El ataque de arco sobrecargado. Vale, aumenta el daño de caza. Vamos a darnos esto ya. Chicos, esto me parece una chetada muy gorda, ¿eh? O sea, lo de la habilidad esta. Que te hagas invisible. O sea, hay que probarlo. Bueno, a ver. Vamos a... Vamos a... Venir aquí y ya está. No hay mucho más que decir. A ver si... Con el caballo vamos rápido. De Celia. Me parece bien. ¿Qué hago yo aquí, gente? Por los dioses, Héctor, ¿eres tú? Estás... Estás mayor, amigo mío. ¿Dónde nos vimos por última vez? En Cefalonia. Trabajando para Marcos. ¿Recuerdas? Acabamos espalda contra espalda, rodeados de piratas. Piratas furiosos, porque se la habías jugado. Solo los dioses saben cómo escapamos con vida. Ah, pues que hubiesen pagado mejor. Me dijeron que te habías establecido en Ática. Siempre pensé que morirías con tu hoja en la mano, aunque no para venderla. Esa hoja que recuerdas ya no está conmigo. No me vendría mal la ayuda de una vieja amiga si estás dispuesta a ayudarme. ¿Te refieres a Arpé? Pero si la adorabas. Un malaca de comandante vino exigiendo que le reparase una espadita que tenía. Como no pude, dijo que estaba obligado a proporcionarle un arma nueva y que quería la que colgaba en mi pared. Te traeré a Arpé de vuelta. No hagáis ninguna tontería. Solo quiero mi arma. Oye, ya me conoces. Por eso tengo miedo. Me voy a cargar a todo el mundo. Dime cómo encuentro al comandante. Está aquí, en el fuerte filé de Ática. Vale. ¿Por qué tantas molestias por una vieja espada? Es lo único que quise y nunca me ha abandonado. ¿Cómo la podré reconocer cuando la vea? ¿Cómo olvidar una empuñadura de oro con una serpiente enroscándose en el filo? Siempre afilada. En cualquier ocasión, y al dar mandobles, cantaba la canción de muerte de una sirena. Me sacó con vida de muchos apuros. Eso sí lo recuerdo. El apego a lo material, gente. O sea, es que realmente, fijaos, es una tontería. No queremos meternos en Dios. Infíltrate y cógela. Se te sigue dando bien, ¿verdad? No me voy a rebajar a responder a eso. Vale, chicos, lo que os decía. Pues que es muy triste. Pero es así. Y la sociedad sigue siendo igual, ¿eh? No os vayáis a pensar que ha cambiado algo. Aquí hay un apego a lo material. Que si mi móvil, que si mi dinero. Yo que sé, lo que sea. Da igual. Vale, vamos a ir al tablón de anuncios. Porque quiero revisar a ver si tenemos aquí algo interesting. Y vamos a ir al campamento ese. Que nos ha dicho y a todo lo que hay por aquí cerca. Vale, con tratos vamos bien, chicos. O sea, estamos realmente... Perfectos. Estamos perfectos. Vale, vamos a venir a este campamento. Y de aquí nos vamos a ir aquí arriba. Y de aquí arriba nos vamos a venir aquí. Así que voy a marcar este punto. Y nosotros nos vamos ahora aquí al campamentillo este... Que tenemos aquí al lado. Nos podemos hacer invisibles, ¿eh? Vale, tenemos aquí... Todo. Vamos a probar esto, ¿vale? ¿Y por qué me ha visto, gente? No lo entiendo. Bueno, estos son esparzanos otra vez. Vámonos. Gente, que se me lía. Pero ¿quién está huyendo? ¿Eh? ¿Quién está huyendo? A ver. ¡Por feo! ¡Por feo! ¡Deja de correr! ¡Ah! Vale chicos, se me lía Se viene un mercenario Hay que limpiar Zonas lo antes posible Venga chicos, vámonos Me la lían No, 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 no Vale chicos, vámonos Vale, tenemos aquí la historia esta Y el tesoro ¿Por qué vienen los animales a por mí, gente? Vamos a sacar a la letra Chicos Vamos a subir aquí arriba Vamos a luchar aquí arriba Porque si no, se nos lía, eh Margarita la cavernícola nos está dando guerra, gente Así que vamos a subir aquí Vale, perfecto Chicos El puñetero oso, ¿eh? No muere nunca Y eso que tenemos hecho Lo de la caza Madre mía, hijo Mortal, ¿eh? Esto ha sido mortal A ver, cuéntame ¿Podemos comprarte pieles y eso? Porque estaría muy bien Comprarte pieles y hierro Vamos a ir haciendo esto Según nos vayamos acordando, ¿vale? Porque fijaos la cantidad De cosas que tenemos ya, ¿eh? Por cierto, hemos conseguido Nuevo equipo Entre ellos el cinturón de asesino Y todo eso A ver, vender todas las mercancías Por 4.000 Perfecto Y vamos a mejorar Por ejemplo, estamos a nivel 42 Esto que tenemos a nivel 41 Me parece innecesario Pero esto sí sería interesante ¿Veis? Porque lo tenemos un poco como tal Guantes venenosos Guantes de héroe de guerra Esto nos da 15% de daño de caza No, este El que más me gusta es el que llevo, ¿eh? Pero sin duda Ya podríamos ir mejorando Porque si os fijáis Ya no hay tanta diferencia de niveles El único que tenemos un poco para atrás Es el casco Entonces vamos a mejorar el arco Y luego ya Mejoraremos el casco ¿Vale? El casco se mejora luego Cuando tengamos más pieles en algún pueblo O algo Lo pillamos y ya está Vale, vamos a la ubicación esta de allí Que está en el quinto pino Perfecto Al final Podríamos haber capturado al oso, ¿no? Quizá Hubiera sido interesante Domesticarlo ¿No creéis? A lo mejor ahí Me he equivocado Teníamos que haber hecho eso Gruta de pan Vale, bueno Pues nos vamos a domesticar A un tigre O sea, a un tigre, gente A un león No sé ni cómo es un tigre Venga, lo vamos Ven y caza conmigo En marcha Guapísimo, ¿eh? Ya tenemos una leona otra vez Vamos Vale, garra de león Perfecto Perfecto Yo lo que quiero es Que me encuentres todas las cosas Que hay ahí abajo Para que ahora no tenga yo Que andar buscándolo Bueno, leoncito, leoncito ¿Qué tenemos que hacer aquí? Matar al jefe del clan Vale Vale Perfecto Perfecto Bueno, pues seguimos Matar al jefe del clan Liberar cautivos Vale 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 Ahora rápido ahí, gente Vale, tenemos un... Vale, solucionado. Vamos a alivinar aquí a la pinita. ¿Y el jefe del clan todavía no lo hemos encontrado o qué? ¡Narcisa se llama el jefe del clan! Pues es jefe del clan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Socaba! ¡Gracias! ¡Corramos tú y yo! ¡Ya deberías haberlo! ¡Listo, gente! Perfecto Vale, un tesoro Y nos falta uno nada más Que está por allí Tiene narices la cosa, eh Que se suba por aquí la tía Bueno, esta ubicación ha sido un poco... Está bien, es como todas, pero, hombre Conseguimos tesoros, materiales Un poco muertín está, eh Vale Perfecto Subo por aquí ¿De aquí enfrente qué hay? Ah, solo hay materiales No tenemos nada más Vamos por aquí Vale, pues ahí arriba habrá hierro Y todo eso Ya somos camaradas Ya somos camaradas Que lo dice Por el... Por la leona Que por cierto Si estoy aquí Y esto ya está Tenemos que venir ya A esta zona de aquí Y luego venimos a esto último Vamos a ir ya a la misión, ¿no? A ver si sé por dónde se sale de aquí Porque... No os creáis que... Es tan fácil Vale, antes vinimos por aquí Venimos como por aquí, ¿no? No sé, gente Vale, por allí Las vueltas que estoy dando, ¿eh? Para salir de aquí Vale Vale, espero que sea por aquí Sí, por aquí es Madre mía La pena es que no entre el león con nosotros en la cueva, ¿no? Voy a entrar Es un poco, no sé Un poco extraño Playa de maratón Ahí tenemos que ir, ¿eh? Vale, aquí está la playa de maratón Esto será para cuando haya una batalla o algo Sí, eso tiene pinta de batalla Vale, chicos Vamos al punto este de aquí No me mola mucho que se haya hecho de noche Pero no voy a hacer ahora el cambio de tiempo Vale, bueno, pues hemos llegado Y estoy dándome cuenta de que es un pedazo de fuerte Que flipáis Y aquí nos vamos a tirar Un buen rato, ¿eh? O sea, esto nos va a llevar un buen rato Así que vamos a dejar el vídeo ya por aquí Porque llevamos tiempo de sobra Además tenemos Ya solo un cazarrecompensas detrás de nosotros Que eso está muy bien Vamos a Simplemente Dejar el vídeo aquí Y en el próximo capítulo Atacamos el fuerte Y además lo atacamos De día Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más ¡Chao!